¡Suscríbete! 6 minutos, ¿Cuánto se van a ir? ¡9 horas! ¿9 horas? ¿4? Bueno seis minutos, el mismo día se vendrían uno, Invゴ бы y por el mismo día aacev کرen ya salen los cansados y luego si los agarran al tráfico o algo pasa y ya no llega uno mínimo es una hora por paradita si exacto buenas tardes ahí está de las trancas es cierto era camisetas para las damas damas y caballeros hay que ponerlas todas hay que invertir para ganar las trancas o que? o llaveros regular? llaveros regulares pensé que también habian hecho de las trancas aquí hay un regalo para las muchachas como le mirara llevándole un regalo a las muchachas chiquillo dijo que para que quede bien con la dama mire aquí hay agua fresca un poquito de hielo una coquita o una cerveza lo que guste a disfrutar de una bonita tarde aquí en Rancho Las Francas acá la amigazo que dice como esta amigo? ya esta preparado también? va viene el juez también? si vamos a auxiliar auxiliar el juez ah de auxiliar el juez de Don Chuy que bueno que bueno entonces allá también viene de donde? de sombrete? de río grande? de río grande de río grande de río grande exacto a ver río grande acá Don Chuy ya listo el día de hoy ya viene preparado acá ya esta listo vamos que bueno que ya y ahí viene la gente llegando por ahí viene gente también de Atlanta ya trae un barrio están arreglando ya los caballos ya ya venganse ríndense ya esta todo verdad que si? que se vengan porque esto se va a poner bueno la cocina ah y voy a echar unos taquitos porque no he comido en todo el día ahora si me dijo de una vez para que ya después no tengo chance cuando estoy grabando ahí ya no hasta que salga exacto bueno pues ahí estamos entonces saludos ahí para todos ustedes y ahí estamos ahorita maracán pues cada vez está 5 r es por aquí de la florida amigo de florida aquí es acá, bueno ¿de dónde? ¿por allá de Zacatecas también? no, de San Luis que bueno, que bueno por aquí hay gente aquí hay mucha gente que anda de San Luis ahorita está por ahí Lalo, Jonathan son de San Luis, este, Rodrigo mucho vienen también por allá de Carolina del Norte de Carolina del Norte sí, ellos son los que vienen por allá, Lalo, este Rodrigo, por aquí andan por ahí son de San Luis ellos en San Luis exacto ahí para que platiquen con ellos a la hora hasta son del mismo pueblo sí, pues ajá no, pues está bien ojalá que le vaya bien ahí estamos gracias 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 Una vez que el gobierno se le ha voltado Así que con sus mayas Que sus mayas sea el rey Para que estrenen el patrón Para que estrenen el día de hoy Ya voy al patrón Para que estrenen elerno Ya voy al patrón Pero el patrón Y el pide Sólo vemos JOHN-vam Dios Deruin Y avin que tal que vamos a hacer? como andas chavita? bien bien tu como estas? aquí vine apenas llegando eso tarde ya no oye de trabajar y vamos a trabajar otra vez? a trabajar otra vez allá en la puerta? andaba en la puerta chavita? y no pues esta bien esta bien y no nos queda de otra igual un poco malo de la garganta hoy pero aquí andamos que bueno que bueno que ahorita no aquí andamos medio apenas llegamos a trabajar de Miami ah si? andamos en Miami? que andas haciendo allá? trabajando el patrón me mando para allá hasta la isolación hasta allá? esta lejísimo no? cuatro horas no? cinco horas? no esta lejos tengo ganas de ir un día para allá pero esta lejos veo que todavía esta lejos de aquí ahí andamos vinimos llegando a un bañecito y vinimos a trabajar otra vez? no pues ya esta así es queríamos norte queríamos norte mira donde andamos acá? por norte pero que andamos chavita trabajando exacto la vida del mexicano exacto no queda de otra chingarle y chingarle donde sea donde caiga donde sea pero hay que darle donde caiga pero hay que darle exacto no pues ya esta chivo entonces me da mucho gusto me vuelve a ver otra vez pues ahí también un gusto por acá saludarlo y ahi estamos parame buenas tardes buenas tardes buenas tardes dónde pueden parquear allá? allá? o sea lo que pasa aquí puede parquearse aquí todo esto las ruedas si ya no hay adentro o que? ah nos esta permitiendo las ruedas para adentro ahora venga ahora no? no no todos los mas allá aquí las ruedas para adentro o que era este ruedas para adentro o que? si ¿eh? porque ¿hay que un ruedas? así si pero si si ¿No trajeron hielera o no? No. Ah bueno. ¿No la dejan en el meteo? Ah, creo que les cobran 40 dólares. Si traen hielera. ¿Y si te dieron donde iba a cabrera? ¿De aquí hasta allá? ¿Hasta allá no? ¿De acá ahora? En el caballo, muchos de ellos que andan en el caballo, los suben. ¿Y ahora? Si. Ya han dicho, para atrás de la carreta. Exacto, una carretilla ahí. Una vince carreta. Llena de hielitos y con cerveza y vino. ¿De cuál rancho están ustedes? Rancho El Comedero. Rancho El Comedero. Ah, no lo había escuchado ese, no. Rancho El Comedero. ¿Cuál es el rancho El Refugio? ¿Qué otro por ahí también? La Isabelas. Isabelas también. Sí, el del Isabelas. ¿Ah, ahí cerquitas? Cinco minutos de ahí. Ah, ya, ya. Ah, no vinieron ahí. No. ¿En San Luis Potosí? ¿Todos son de San Luis, no? ¿De Guanajuato? ¿De Guanajuato? Ahora, ahora. Sí. Pues, primera vez que conocemos, encontramos por ahí gente de Guanajuato, casi no encontramos gente de Guanajuato por acá, por esos ambientes. Sí. No, no, ya somos. Ah, pues, alito de toda la gente de Guanajuato, pues. Sí. ¿De qué pueblito? ¿Pues de Guanajuato o de Guanajuato? Ah, no, se llama como por Guanajuato, está cerquita de San Miguel Leyendo. Está cerquita de San Miguel Leyendo. Casi pegándole entonces a San Luis por ahí también. Esto. Está bien. Ah, no, San Miguel Leyendo es Guanajuato, ¿eh? Sí. Sí, San Miguel Leyendo es Guanajuato, no está conveniendo con San Luis, ¿no? No. Es Guanajuato. San Luis de la Paz, sí. Ajá. Sí, exacto. Ahí está. ¿Primera vez que vienen por aquí a este rancho o no? No, ya. Ya habían venido varias veces. ¿Cómo? Sí, pues, ya están acostumbrados a entrar con las trocas, pues, eso se hizo roque. ¿Sí? ¿Para allá? Sí. Cuando hace eventos un poquito más grandes, creo que quiere que metan las trailers acá, porque a veces se junta mucho por allá, mucha trailer, y entonces las trailers acá, creo que los carros los mete para allá. Ok. Por eso. Ajá. Sí, pero no, si se vinimos seguido. No, pues, ya está, entonces. Ahora, vamos al día para meter los cabis para allá. Ya dijo, en sí, en por ahí, ahí nos estamos viendo saluditos ahí, entonces, bueno. ¿Para toda la banda? Ya dijo, hasta la banda allá de Guanajuato. Y para el rancho ahí, rancho de Comedad, ahí está. ¿Pero te las quitó porque estaba el roche? Estaba por dentro, pues. ¿Pero te lo ve? Con los güesitos ya están aquí, no es especial del rancho. Sí. ¿Pero te lo ve? ¿Pero te lo ve? ¿Pero te lo ve? vamos a ir un poquito para que me damos saludos está bien y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hay poquita gente? Sí, no sé si llegue más al ratito. ¿Quién sabe? Creo que está el otro coledero también, ¿no? Sí, hay otro. Aquí con los amigos del ranchito. ¿Tampurazo es mi ranchito? Sí, tamburazo es mi ranchito. ¿De dónde, amigos? ¿De dónde están por acá? ¿De Florida? No, no, venimos de Georgia. ¡Oh, de Georgia! ¡Ah, carajo! Vienen manejando el quesito, está bien. ¡Ah, pues ya está! ¡Listo! Esperemos que se ponga bien al señorita, que el lajale también baile con el tampurazo, ¿eh? Que se ponga chingón. ¡Que la gente te pida, eh! ¡Exacto! Y si no la trae, ahí para la otra. Así es. Sí. Ya está, ya igual del DJ, cuando no la tengo ahí para la otra se las pongo. Ya está, amigos. ¿Qué te vemos? Bueno, ya como ven por aquí, ya los amigos del tamburazo están ya casi alistándonos. Alistándose ya. Porque van a hacer un desfile. Aquí con este... Bueno, pues vamos a formar la gente aquí para comenzar hoy. Y Xochitl como siempre por aquí también acompañándonos en los coleaderos todo el tiempo, ¿ah? Eso. Apoyando, apoyando todo. Y más al esposo ahí, a Mariano, ¿ah? Ah, claro. Ya sabe que sí, ese hombre no funciona así. Que viene otra vez por el premio. Si no viene, a lo mejor no se lleva nada. No, no, no. Vinde tan lejos para llevarme algo. Si no, para que venga. Exacto. No, ya estás aquí el salgote. Claro, claro que sí. Saludos. Bueno, por ahí la gente ya está acomodando por aquí, como le digo, para la marcha de Zacatecas. Y luego, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Eso, ya listo para el premio también. Y la otra vez ganó el premio también por ahí. Ya no. Probando audio. Uno, dos, tres. Me damos cuenta. Bueno, bueno, bueno. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. Creo que ahí. Ahí es una buena audición. Una buena comunicación. Bueno, sustentando detalles para cumplernos el suerte. Venga, con un bonito desfile. Acompañados de la música de viento por ahí. Levántame, ganchito. Gracias a todos. Invitamos a todos los charros, amigos y por la héroe ya. Sin exclusión alguna, todo el mundo ya. El burro, el pula, el macho, el tabaño. Bienvenido. El tre courier va a llegar pero todos los ganan. Muy bien. Vamos la Administration. Quéído, muy bien. y a ganar está bien pero está formando la gente ya está formando el charro para abrir llamando de lienzo hay el señor de la banda ahí tengan a mano sus dispositivos móviles para capturar estos bonitos momentos y que hagan historia con todos y cada uno de nuestros con nacionales aquí radicados en esta en este gran país que nos da la oportunidad de albercarnos ahí estamos a punto de iniciar y 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 Rondejo, tú estás conmigo, te pido por mis hermanos chavos que juntos hacemos de la fiesta un gozo, tu señor te sentirás orgulloso cuando todo haya terminado y el inicio quede en tu solo silencio, ahí te doy las gracias por haberte dejado llegar al final de esta competencia y deseo que cuando vuelva a caminar por tus ruegos, tú estés conmigo cabalgando para que seas mi juez y mi compañero, amén, mucha suerte y señores de la banda, hacha Zacatecas para dar polinizado este bonito coleadero, el sábado de gloria. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias a todos los que se hayan escuchado para este portugués Y bueno pues de esta manera respetuosa a todos y cada uno a los presentes Estamos reivindando su lugar y agradeciendo a la vez el estar en esto Que me entierren con la banda, pero con la número uno banda querés El día que yo me muera, que me entierren con la banda Que no me anden con lúditos, es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre, siempre andando de caramba Por eso quiero morirme, paseándome con la banda Al rote de un buen caballo, al sol de la balacera Con diez cantas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas con mi negra consentida La noche siempre es purita, para empezar la parranda Y amanecer por las calles, paseándome con la banda Al rote de un buen caballo, al sol de la balacera Con diez cantas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta jalar la banda por todita la región Me alegra tratar amigos que le sobre corazón El barro de un buen caballo y una vieja El barro de la sepultura, el vivo a la travesura La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura La vieja son rígida con esta y me despido Amigos de la parranda, yo solamente les pido Que me enterren con la banda Amigos de la parranda, yo solamente les pido Ocultando comenzaba a oscurecer Y en la costa sinaluense, aterrizó un arco Y nos mandaban de Colombia Del cartel a otro cartel El piloto de la nave, dijo en su tripulación El plan uno ha fracasado, ahora vamos al plan dos Preferible quedar muertos, que morirnos en prisión La de Alestra y Acola, pero no les importó El piloto tenía gallas y ahí se lo demostró En la orilla de la playa, la aeronave aterrizó Fueron veinte toneladas de coca de la mansina Era un pedido especial porque los gringos querían Abastecerse muy bien para el tiempo de sequía A los buenos compradores vendesle lo que te pidan Eso sí de lo mejor, pa' que el negocio prosiga Cuando les vendan naranjas, véndecelas sin semillas El narcoñé se quedó, adorado entre la arena Claro, la aeronave se perdió, por eso no habrá problemas Con la ganancia que queda, compramos otra docena Abaito Prieto Azabache, como olvidarte te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa Era una noche nublada, una avanzada que sorprendió Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente Y apartas de ese caballo, por educado y por obediente Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación Y tú, mi Prieto Azabache, también pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron, pide un deseo pa' justiciarte Quiero ser fusilado en mi caballo, Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Ni voz de mando esperaste y te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de mauser, corriste a Zabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar Por eso Prieto Azabache, no he de olvidarte nunca jamás Por eso Prieto Azabache, no he de olvidarte nunca jamás Llegaba Peña a su miente, a donde había un pantano Que sea no soy muy valiente, ni velando o recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscar el oro Aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido arrancarme Me gustan las goleaderas, las carreras de caballos Me gusta usar chapareras, y darle rienda a mi ojayo Si me sinta una ranchera, por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino, porque a barrios he matado He limpado mi destino, gracias a Dios he ganado Así han pasado los años, y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños, volvió mi vida cambiada Ya no me achacan más a Dios, porque soy de la cordada Solo guardo de mi barrio, con la montura planteada Conmigo siempre he llevado, una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo, como antes yo me paseaba Ando fuera de la ley Por eso es que vivo alerta Tengo gente por doquier, por fuera y tras de las puertas Por si se llega a ofrecer, va a disparar y no la piensa Voy y vengo a la frontera, las redes no me detienen Controla la volvadera, y conmigo se les duerme Lo que cosecho en la sierra, no se atorará, que lo retenes Nadie se acerca a mis ranchos, porque es terreno prohibido Si me visitan los guachos, siempre arreglo conmigo Las julebras las aplasto, si me salen al camino Ando fuera de la ley, siempre con mucho cuidado Por quererme sorprender, varios muertos he dejado De la mafia y de la ley, al infierno yo he mandado Nadie se acerca a mis ranchos, porque es terreno prohibido Si me visitan los guachos, siempre arreglo conmigo Las julebras las aplasto, si me salen al camino Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar para arriba, porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas Que cien de perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Ay, 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 ay Arriba te escucha, mona De calor Esas montañas, azul y acero Me traen recuerdos Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Por el que a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no quiero volver jamás Y yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Ay, amor de mis amores Te vengo a cantar mi copa Ando lleno de ilusiones Y quiero besar tu boca Quiero decirte cositas Que traigo dentro del alma Pero como son bonitas Quiero decirlas con calma Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vaya yo Pero has de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Queremos de quedarnos presos A la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonita Sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos Cuántas noches de tu vida Habrás pasado conmigo Habrás pasado conmigo Contando las estrellitas Y solo días de testigo Siempre con la cara al cielo Cobijados por la luna Contando las estrellitas Beso y beso una por una Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vaya yo Pero has de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Queremos de quedarnos presos A la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonita Sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos 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 Bienvenidos a los principios A la luz de los cocuyos Queremos de sentir mis dos Y la luz de los cocuyos Sin presum receptor Queremos de sentir la luz Selva bastante bonito el sábado, el sábado super especial, sábado de gloria, bienvenidos amare Gil lo ganado, Gil lo ganado, ábrele, ábrele, por el que no se enciende ¡Gracias! ¡Hola nomás! ¡Sergio Sánchez! ¡Sí o no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!